... con música moderna. Vamos a recibirlos con un caluroso aplauso. ¿Listo? ¿Listo? Atención. Atención. Preparados todos a presenciar el espectáculo de... ... un calico nunca antes visto. Es el verdadero show. Preparense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Demos inicio a esta gran... ... un calico. ... Québec. ... un calico de maestras. ... un calico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La ropa y la rosa, terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Shhh, lluvia de calidad para la calidad. Ay! Fosish! Di guapa. Oh, no, 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 no. Si, la de esta chilla de un rato, ni un coote, tengo que bailar contigo hoy. Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame la herida, ok, yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin purpura Oh, despacio Espacio, 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 espacio Para que te diga todos hasta el oído Para que te dices si no estás conmigo Despacito Quiero darte besos despacito Para las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube No quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Te dices, sube, 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 sube Este vino Cuando está su propio Cuentos, que los que te dices Quiero decir, que te quits Pienes a mi boca Eso is ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!